¿Qué es la reforma de la Constitución? El Supremo Tribunal es muy cuestionado, pero creo que lo que no hay que hacer es tratar de hacer una corte donde queden amigos y vayan enemigos. Si uno va a hacer caso a las encuestas, hay que cambiar los nueve, pero yo creo que hay que ser racional en este tema. Ahora, ¿qué puede esperar la ciudadanía de una corte que surja de Llanos y Cartes? Yo no espero absolutamente nada y creo que la ciudadanía tampoco puede esperar mucho. Hay que cambiar la corte, hay que cambiar el Poder Judicial, pero no el resultado del pacto Llanos-Cartes. Yo creo que la ciudadanía tiene que manifestarse en este caso.